Esa muchachita, cada día está más lejos de mí. Ya ni la reconozco, es... Es que a veces parece que no es mi hija, que no se crió aquí. Yo creo que ni ella sola se entiende. Lo que yo sí sé es que me tiene mucho coraje y no le falta razón, Mateo. Y yo, yo no quiero perderla, Mateo, no quiero perderla. Ya, ya, es mi amor, no llores, mi amor. Qué conmovedor. La señora y el capataz tienen su aventura. ¿Cómo pudiste revolcarte con el mozo durante mi ausencia? Por lo menos tengo un poquito de vergüenza ya que no la tuvo cuando la traicionó con su propia hermana. Por favor, Mateo, cállate. Estás muy equivocada si crees que voy a permitir semejante porquería en mi casa. La hagas de esta casa ahora mismo. Él no se va. Aquí el único que se va a largar eres tú. Porque yo no soy tu esposa. Es que, es que te guste o no, lo eres. ¿Sabes qué es lo único bueno de que estés aquí? Es que por fin me voy a librar de ti. Así que llama a tu abogadito ese y le dices que quiero hablar con él porque me voy a divorciar de ti para casarme con el hombre de mi vida. ¿Y qué tal el viaje? Aburrido. El lugar fatal, el hotel. Bueno, el hotel. Imagínate, me dieron un palo de escoba para matar a las cráñez. ¿Qué? ¿Es en serio? Te lo juro. Imagínate un palo de escoba matando allá en la cráñez. Perdóname, Mauro. No, no, no. Es que tu risa es muy contagiosa. Bueno, también la tuya. Bueno, ya. Oye, ¿y tu hijo cómo está? Ay, no sabes. No sabes cómo va en la escuela. Qué bueno. Me imagino que entonces están valiendo la pena todos los sacrificios que estás haciendo, ¿no? Bendito Dios, sí, Mauro. Qué bueno. Oye, ¿y no sabes si pasó algo en nuestra ausencia? Es que vi a Luciano algo molesto. Molesto, no. Está furioso. Algo, algo muy grave tiene que estar pasando aquí porque cuando Alessandro llegó esta mañana lo mandó detener. ¿Qué? Así como lo escuchas. Marcela, es, es muy rara. Bueno, al menos en eso son compatibles. Eso sí, no te lo puedo discutir, hermano. Sí, rara ella, raro yo. Pero eso sí, ella es incapaz de hacer algo así tan bajo como lo del collar. Si me dijeras, no sé, su prima María Laura, todavía, todavía. Pero Marcela, Cristian, dime algo. ¿Tú sinceramente crees que ella tenga cara de ladrona o algo así? No. Pero caras vemos. Ay, abogado tenías que ser. Está bien. Esta vez te doy la razón. Perdón, dijiste que me vas a dar la razón. Espérate. Tengo que tomar videos de este momento histórico. Por Dios, Alessandro. A ver, ¿de vuelta? Me dejé llevar por esa mujer, amigo. ¿Entonces vas a llamar a la policía? No, no, no. Pero no por ella, sino por mí. Yo no quiero que mi última imagen de Marcela sea así, con unas esposas puestas. Imagínate. Lo que yo voy a hacer es ponerle una trampa para comprobar qué tan decente y qué tan desinteresada es. ¿Sí? Aquí parece que yo tengo que hacer todo. Tus empleados cobran unos sueldos estratosféricos para que yo tenga que arreglar sus errores. Pues no sé a qué te refieres. A que tuve que mover cielo, mar y tierra para convencer a los proveedores de que el atraso en los pagos fue error de tu departamento de contabilidad. Pues muchas gracias por la aclaración, Octavio. Bueno, querías comentarme otra cosa, ¿no? Sí, pero no es necesario que te sientes. Voy a ser muy breve. ¿De qué se trata? Estuve revisando los estados financieros del hotel y me encuentro con que hay una gran desproporción entre los ingresos y los egresos. ¿Hay que reducir gastos? Sí, precisamente. Bueno, pues cuenta conmigo. Yo en mi oficina puedo hacer una cantidad de ahorros en papelería. No, 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 no me estás entendiendo, Octavia. A lo que yo me refiero es a reducir gastos excesivos, lujos innecesarios. ¿Excesivos? ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo tu suite? Perdón. Necesito que a la brevedad posible me entregues tu suite, Octavia. Hace años que dejaste de tener derechos sobre mí y sobre las niñas. Los perdiste el día que tú te fuiste. Tú te moriste por decisión propia, te aseveró. Así es que ve y arregla tu vida como mejor te parezca y deja que yo viva la mía. Entonces, ¿de verdad te piensas casar con este? Este es un hombre que el ama de veras. Mira, yo entiendo que el despecho baje los niveles de exigir. No, pero francamente, es agarrio con el capataz. Me enamoré de un hombre que se portó conmigo y con tus hijas como un caballero cuando tú te portaste como un patán. ¿Y crees que por eso me voy a sentir menos que él? A mí no me importa lo que te quieras sentir. Me importa que te des cuenta que lo único que hay entre nosotros es un papel que dice que seguimos casados nada más. Entonces, tu plan es que yo te dé el divorcio, tú te casas con el capataz, te vayas y dejas solas a las niñas para irse a vivir a su casucha. En esa casucha por lo menos hay amor y no la amargura que usted le dejó a su familia. Pero qué profundo, profundo es esto que va a... Ay, Mateo, Mateo, así que fuiste tú el que consoló a mi mujer cuando me fui. Piense lo que quieras de mí, de mi vida, pero yo te la estoy poniendo muy facilita. Nos divorciamos, entonces tú te puedes largar a disfrutar tranquilamente de la fortuna que te dejó mi hermana. Muy bonito detalle, Sagrario, pero... Porque tú además siempre fuiste una mujer muy generosa, eso tiene que pero. Hay un pero, tu plan tiene una laguna. ¿Cuál? Que a mí no se me da la gana de resolverte la vida. Así que vete obligando de eso porque no te voy a dar el divorcio. No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar el divorcio. No te voy a dar La trampa tendría que ser válida en un juicio. Solamente que grabar su confesión serviría. A Marcela tienes que enfrentarla con la verdad, con la ley. Por favor, deja de dar vueltas al asunto y mándale a la policía. A ver, ¿y si es inocente qué? Mejor aún. Entonces quedaría libre de polvo y paja. Claro, ¿no? Y entonces correría a los brazos del hombre que la acusó de ratera, ¿no? O sea, yo. Y viviríamos felices para siempre. Por Dios, Cristian, la perdería. Ya no sé qué hacer contigo, no sé qué hacer contigo. Me tienes muy preocupado, hermano, la verdad. Más preocupado estoy yo porque... ¿Sabes una cosa? Pues no, no tengo plan B. ¿Me entiendes? Marcela es mi única opción. Aunque te haga daño, aunque termine con todo, con tu relación, con tu familia... ¿Por qué crees que estoy así tan dividido? Que te entregue la suite. ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo, Luciano? Yo no te estoy pidiendo nada, Octavia. Yo simplemente te lo estoy comunicando. Pero es que yo soy la gerente general del Hotel Toscana. Yo tengo que estar aquí en el hotel. Nadie te está pidiendo que te vayas del hotel. Lo único que yo te estoy pidiendo es que te mudes a una habitación más sencilla. Te morías de ganas de hacer esto, ¿verdad? No lo niego, ¿sí? Pues yo preferiría que me corrieras y no que me humilleras delante de todos los empleados. Sigue sin entender, sigue sin entender. Yo no te estoy corriendo. Claro, me encantaría que entendieras la sutileza de mis palabras y te marcharas por tu propia voluntad. Pero como estoy seguro de que eso no va a suceder ya que eres un hueso muy duro de Roel, por eso solo te estoy pidiendo que me entregues tu suite. Es mucho pedir. Ah, y otra cosa. También voy a reducir tus gastos de representación. ¿Alguna objeción? De veras que no tienes vergüenza severo. No me das el divorcio solamente por el placer de fastidiarme en la existencia. No, 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 no solamente por eso. Es que cuando te vi se me antojó conquistarte. de nuevo. No, por favor, Mateo. ¿Qué te parece? No, 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 no. Ni lo sueñes porque tú eres el peor recuerdo de toda mi vida. Sí, 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 pero tú no. Cuando te vi de nuevo llegó a mí tu olor, el recuerdo de tu piel y tantas y tantas cosas que hicimos juntos ¿y qué hora quiero repetir? Infeliz. No, no, no. Mateo, no, aquí nadie. No, no me volvés. Te voy a sacar de esta hacienda con los pies por delante. Lo quiero ver igualado y a mí se me respeta. No me vuelvas a hablar de tú porque solo eres un arrimado en esta casa. ¡Por Dios, Mateo! Las mías pueden llegar en cualquier momento. Óyeme bien, desgraciado. Esta mujer estuvo a punto de morir por ti. Estuvo casi cinco años sumida en la tristeza tratando de levantar a sus hijas y a su sobrina. No tienes ningún derecho a burlarte de nuestra relación. Ya, ya, Mateo, por favor, ya no le digas nada. Hay una parte de mí que me dice que Marcela es culpable pero también hay otra parte que está aterrada de que eso sea verdad, Cristian. Hermano, si tú llamaras a la policía... Si yo llamara a la policía estaría haciendo prácticamente lo mismo que hizo mi papá conmigo. Acusarme de algo falso, así en apariencias, con verdades a medias. Yo no voy a hacer eso, ¿ok? Yo no voy a cometer el mismo error de mi padre. Yo lo voy a averiguar y no lo sé, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Él me salvó, me salvó con su amor, me salvó con su comprensión, con su dedicación. Él me sacó del río cuando... Por eso no te lo voy a contar. O sea, que te ibas a suicidar por mí, qué orgullo. ¿Por ti? ¿Por ti no? Por el asco que me daba el haber tenido algo que ver contigo. Esta mujer dejó de ser tuya hace 15 años y tú no vas a cambiar eso, ¿entendiste? Ante la ley sigues siendo mi mujer. Algún día este se va a cansar y se va a ir. Entonces, yo te voy a dejar libre, pero mientras no te voy a solucionar la vida. ¿Por qué? No te voy a dar el divorcio. Ya, ya tranquilízate, Sagrario. De ese monstruo no se podía esperar menos. Yo nunca te voy a dejar, Sagrario. Ese monstruo, ese demonio, es el padre de mis hijas. Y hasta he llegado a pensar que algo de la maldad de sus genes se ha metido en mi María Laura. No, 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 lo vamos a hacer, Mateo, porque una cosa es cierta, yo no voy a ser tu amante, yo, si no es como tu esposa, no me voy a ir a vivir contigo. No, no, tampoco lo tomes así, hoy en día las cosas han cambiado. No, 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 ya de por sí lo nuestro es un pecado. ¿Cómo va a ser pecado amar, Sagrario? Mateo, yo maté, asevero, lo maté aquí, en mi corazón, en mi vida, yo era viuda, la gente me respetaba como viuda, rezaba como viuda, vivía como viuda y ahora, ahora sigo a todo ese hombre. Sagrario, ese hombre se fue, que te dejó. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. No, 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 hay principios, Mateo, hay valores, hay un Dios que todo lo ve. ¿Cómo voy a mirar de frente a mis hijas si me voy contigo así, Virgen Santísima? Ayúdame a que este hombre me dé el divorcio, ayúdame, ayúdame. A lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Severo, es un ambicioso de primera, ¿no? Sí lo es. Bueno, pues entonces vamos a ponerlo a prueba. ¿Qué pasa?